El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido amistoso entre el equipo Uruguay Sub-23 versus el equipo de Banfield que corresponde al día de mañana martes 16 de enero del 2024 así que este partido será transmitido a partir de las 8 y media de la noche para el país de Argentina y Uruguay y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de televisión abierta por DirecTV Sport como también en las plataformas streaming de DirecTV Go como también por Aofa TV Cabe destacar que este partido sirve de preparación para el equipo Uruguay Sub-23 que estará jugando en el Prolímpico que se estará realizando a partir del 20 de enero del 2024 en el país de Venezuela así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!